Cuando te deslizas Cuando te despiertes cada día Con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueño manso de las milas Sin miedo al movimiento ni al dolor Cuando yo no tenga casi nada De sangre en la garganta de papel Y un agrio pez nadando en la mirada Niquiera más amparo que la piel Van a ser los días esos barcos De luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a su fin Yo me alimento con una quimera En que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra que se va Cuando me convenza que la suerte Me rige a la par que la pasión Y no el temible arcángel de la muerte Velando sobre el campo del reloj Si lo consumado y lo posible Tienen siempre la cara del horror En esta patria de lo inaccesible En este tiempo olvidado de Dios Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes tenues como flores Que alimentan este turbio corazón Los alimento con una quimera Que en los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Si fuera Y una ceniza negra Y una ceniza negra